¡Hey! Muy buenas las tengan todos misilenios, estamos en un nuevo video de Terraria, si de nuevo Pero antes de empezar ya veo que en el video les voy a comentar algo rápido antes de que se me olvide Y en otro video, en otro video ya no me acuerde Quiero hacer, si creo que se puede porque CB Pro puede hostear servidores de Minecraft Pocket Edition Quiero hacer una serie de Minecraft Pocket Edition pero con suscriptores Escucharon bien, ¿no? Con suscriptores, o sea que ustedes sean mi gran y deseoso serie Que ustedes la junten conmigo y espero que les agrade esta idea y me la dejen en los comentarios Por eso se los comento rápido ahorita, si es que les gusta porque de Terraria no se puede, ustedes lo saben Si no, pues con mucho gusto lo haría de Terraria Pero espero que les agrade la idea y a ver si se puede Voy a ver bien en el server pro como que se necesita o que se debe de hacer Y bueno, ya pasando en otras cosas, hoy vamos a matar al cabrón de la babosa El rey babosa hoy no lo vamos a violar al cabrón Ya tenemos todo... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, no todo No, ya tenemos todo... ¿Dónde está? No mami, ya se me perdió todo, eh Porque necesitamos el gel, lo cual ya lo tenemos, aquí está el gel Y su crafteo debe aparecer por aquí, si no... Bueno, primero necesitamos ir a un altar demoníaco, ¿ok? Nomás necesitamos corona de oro y gel Y si no quiere hacer, pues ahorita buscamos cuál es el peor Si esta serie la vamos... la llevamos muy tranquila Ustedes lo saben misilerinas, aunque ya va anoche, ¿eh? Pero ustedes saben que esta serie nos la estamos llevando muy tranquila Comentando cosas Apenas vamos a matar al primer jefe y ya son ocho capítulos, imagínense Y otra cosa es que también ya he pensado hacer el... Que he pensado hacer en el especial de 100 suscriptores He pensado en algo Eso va a ser sorpresa, ¿eh? Será muy sorpresivo eso En los especiales 100 mil... 100 mil... Mil subs... 100 mil... Ya quisiera tener 100 mil suscriptores Para ganar mucho money Mucho dinero ¿Dónde está la boca? Aquí está la boca A ver, vamos a investigarle por aquí A ver qué vergas nos encontramos Si nos encontramos rápido con un... Con un altar demoníaco Bueno, estos altares del carmesis ¡Ah! No, 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 vengas, no vengas ¡Ah! Ya tengo toda la armadura de... De... ¿Cómo se llama? Esta armadura, güey Ah, de tus... Tus... Tus genos ¡Ay, güey! ¿Qué pedo? ¿Por qué no puedo ir por allá? No me digas que se... ¡Ay, no mames, güey! No se me buggeó lo que no hay, güey Güey, ya se me... ¿Por qué me tiene que salir todo a mí erróneamente? Vean cómo salió ese altar en el aire A ver si podemos ir a hacer... Sí, aquí está su crafteo 99 de gel y una coronita Lo hacemos Ah, como que esta versión viene con muchos bugge Porque si no saben Si nadie se dio cuenta Y se lo vuelvo a repetir y comentar de que... ¡Ay, güey! Que hubo una actualización muy, muy, pero muy pequeña Nadie se dio cuenta y nadie me lo dijo Yo me di cuenta porque se me actualizó el Terraria Y nomás vi Me fui a las... A las opciones de actualizar de Google Play Y me decía ¿Qué? Actualizar Terraria Y nomás vi Y era... Lo único que actualizaba Era... Ya aparecimos al Rey Slime ¿Dónde está? Está arriba el cabrón Ah, sí, me hice una varita Por si acaso Pero la única actualización... La actualización que trajeron Lo único que trajeron fue No importa si nos mata Sigue apareciendo el cabrón ¡Wey! Pues ponte listo ¿Cómo no te van a matar? Yo pensaba que lo íbamos a matar rápido Pero no Ya vi que lo hicieron más duro el cabrón Lo acuerdo que nos puede soltar la montura Vámonos para acá Una montura que está chiditia ¡Ah! Ay, perros ¡Eh! Se buggeó No, puta madre Ah, yo pensaba que se había buggeado Vámonos Vente, vente, puto Vente Pero no, bueno Lo bueno de Rey Slime Que lo podemos invocar a la hora que queramos Sea día, sea noche Es lo bueno de este pinche monstruo ¡Ah! Vamos, pura magia Lo bueno de la magia que me gusta mucho Es que, güey Daña un chingo Este es de zafiro Esta barra es de zafiro Quiere hacerme la de diamante Pero ahorita que me acordaba Necesito platino Lo cual necesito hacer otro puto mundo Donde haya el otro bioma Diferente al carmesí Obsceno Diferente al carmesí Necesito Este pinche bioma Vámonos Que se la traga el tío No sabe qué hacer ¿Por qué no le compré botellas a este güey de maná? Vámonos A ver Es que no mames Y es que por eso quería ir a la selva Para ya tener una mejor Arma Y así matar a los siguientes jefes Que es el 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 ojo de Cazulu ¡Ah! ¡No me matas! ¡No me vas a matar, ojete! ¡No me vas a matar! Ahí, ahí quédate Ahí quédate Mientras que se me regenera la ¡Ay! ¿Saben qué? Se me olvidó poner Se me olvidó poner una fogatita Para regenerar más rápido la vida Ahí está ¡Vamos, muérete, ojete! Lo bueno que ya lo buggeamos Este Ya, muerto Primer jefe apenas ¿Qué nos dejó? El gorro ninja ¡Arma de slime! ¡Ah, huevo! Ya nos dejó un arma A ver, ¿cuánto daña? Nada No daña nada Pero ya Matamos al pinche primer jefe A puras putas penas Bueno, lo matamos Nos dejó Nos puede dejar todo su traje de ninja La arma de slime Y su montura Que Poco a poco lo voy a empezar a juntar Eso sí Va a ser fuera de cámaras Para que no se traguen todos mis muertes Y no estén Un castrando, tío A ver Tenemos Es Ya tenía Ah, no mames Tenía de estas Y no me había dado cuenta Que tenía de estas Ay, ¿cómo se llama estas? Eh, eh De estas pociones Que son muy, muy buenas ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ir de nuevo a la puta selva ¿Por qué? Porque yo lo no Es que necesitamos ya descubrir más la celda La celda La celda Estoy, estoy tromado con los celdas, eh Ustedes sabrán que son los celdas Y todo ese pinche pedo Pero no No, 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 no No Vamos a ir para la selva Y descubrirlo un poquito más Porque saben que necesitamos los aguijones Y... Puta madre Y las esporas Para poder Hacernos la... Otra arma Más chingona Que esta Y también para... No, es que necesitamos meteorito También ¿Por qué necesitamos meteorito? Sí, leer Para poder picar el del inframundo Para poder picar ese mineral Saben que no lo podemos picar normal Puta madre Qué buen putazo me puse, güey Sí leer Poniéndose putazos Desde momentos inmemoriales Ah, qué buena Que me está saliendo muchas estrellas fugaces Porque quiero toda mi maná Ya, güey Ya con mucha maná La hago porque Saben que en el de esqueletron Su mazmorra Hay nada más y nada menos Que un libro Fácil de agarrar Y seguramente Lo vamos a poder agarrar ya En cuanto tenga esa arma Me voy a ir contra el esqueletron Porque ese pinche ropero Es que a ver si ya metieron aquí La... El pinche vudú del ropero Para poder invocarlo Más de una vez Porque nos suelta también un libro El... Ay, ¿cómo se llama este cabrón? El... El esqueletron También nos suelta un libro Súper chichipiruli Súper chichipiruli ¿Por aquí bajamos? A bebo Hay que bajar por otra parte Porque aquí La veo muy pobre, güey Esa bachibajada Y este pinche ojo Siguiendome Y yo no sé Ah, güey Creo que todavía no arreglan Los bugs del agua Y eso que es nueva versión Es una versión igualita Pero un poquito arreglada Que los bugs A ver cuándo sacan Las siguientes versiones Ahí hay un link Y un... No creo que se atarden De sacar tantas versiones Lo bueno es que nosotros La podemos actualizar sin problemas Sin perder mundo Sin perder nada Ay, qué bueno que compré Terraria Y no... Es que mejor lo hubiera Hecho en otra cuenta Para verse lo pasado A unas cuantas personitas Que confío Lo ha pasado la cuenta No vengas No vengas Lo bueno... Ah, los corazones Nos va a servir Para hacer Unas... También para regenerar vida Ustedes ya lo sabrán Porque ya lo hemos hecho En la... Anterior... La anterior... Eh... Temporada de... Las aventuras de Silerinos En Terraria Las aventuras de Silerinos En Terraria Qué pendejadas son las mías Güey ¡Ah! Una piraña Güey ¿Dónde... Güey No están saliendo las esporas Es algo raro Si es un bug neta Me voy a matar Porque esa puta espada La necesito Para poder matar A unos cuantos cabrones Porque a ver ¿Cuánto daña la...? La de oro Sí, ya me acordé Daño un poquito más Pero no... No... No va a ser conveniente Ni nos conviene tanto Ay, yo sé que hay una espada De 21 de daño Pero no me acuerdo cómo ¡Ah! Aquí hay un cabrón Este güey nos deja Los... Avispones ¿Cómo es, mamá? Ven, hijo de tu puta madre Nos van a matar, güey Problemas en la selva Que no tengo casi armadura Ni equipo Para matar a todos esos cabrones Es el problema De venir a la selva Ven, hijo de tu pinche madre Ya me pegó Tú lárgate, pinche Cobre hombre Güey No, no mames Ay, güey Ah, telara... No mames Yo pa' qué verga Te la laña Te la laña Yo pa' qué quiero Te la laña Mira, otro, 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 otro más Ahora sí me están saliendo Un chingo de estos cabrones, eh ¡Ah! No mames, no mames, no mames Corre, corre, corre Y tus gento Pero tus gento No necesitamos ¡A la verga! No sé cómo esquivé eso, eh No sé cómo lo esquivé Pero es que como no tengo vida No me puedo arriesgar tanto A la vida loco, Shuana No mames Nos van a matar de nuevo Muerto Todo porque sal... Ay, cabrón No tenía el doble salto ¡Problemas! Aquí voy a farmear todo Fuera de cámaras Porque así no vamos a poder, eh Así no vamos a poder Y yo se los digo De compas a compas Mi puta madre Perdí mis Ahí, güey Porque no tengo otra arma Más chingona Es el problema Pero ya estamos de nuevo En la selva Después de un pinche viaje Y después de que nos mataron No mames Ya aquí estamos Tan rápido Que llegamos Ya no me acuerdo Dónde está la puta Antreentrada, güey Güey, no mames ¿Por qué me tarda mucho En cargar el mundo? Ya es cierto Ya he cargado mucho el mundo No tanto como esperaba Pero... Ah, ya sé que arma daña mucho La... Esta cosa Esta Ah, puta madre Once de daño No te vengas a pasar de verga No mames Once de daño ¿Para qué? ¿Para qué, tío? Si no me sirves Para nada, güey Necesito esporas Necesito... Güey ¿Cómo se llama el bispón? Mira, mira quién está ahí La zorra esa Necesito esas cosas Tan importantes Para poder ya hacer Unas cosas A ver Si me las... Es que no son estos güeyes Son diferentes Son dos Hay dos tipos de esos Unos no duran tanto Que otros Ah, también hay... Ah, pero ya vi Para quien hizo la... La espada Para matar a este cabrón De la abeja reina No me acordaba De esta pinche puta, eh No me acordaba De esa pinche puta ¿Ves? Ese es el otro cabrón Que me mete veneno, güey Vete a la verga No me vas a... No me vas a... Ay, güey ¿Ves que este güey Dura menos? Güey, ¿te puedes cambiar Rápido de espada... A la espada? Este no nos suelta nada No mames Es un pedo Porque... Creo que... La posibilidad De que te lo suelten Es muy baja Creo Si no mal bien Re... Equivoco Y... Bueno Es que yo si tardaba un chingo En farmear esas cosas Y ya... También que la vida No tengo buenas pociones No, pues ¿Qué más quieres, güey? Ah, pero cuando esté chetado No, cuando esté chetado Me la van a pagar, putos Me la van a pagar Voy a venir a hacer Va a ser un cagadero, güey Ven, hijo de tu puta madre No, que bien vergas Ese güey también te suelta Esporas Que a espinas O, ¿cómo se llaman? Ya me acuerdo Otra vez morimos Todo por pendejo Tercera ¡Pinche! ¡Viste que muero, güey! ¡Qué pedo con mi puta vida! ¡Vino! Ya de vuelta Estamos aquí Después de haber muerto Más de una puta vez Es que no mames Es el día de los feis Creo que es venganza Del pinche puto este Del... 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 ¡Ah, cómo se va este güey! Del que acabo de matar Puta madre Este güey otra vez Ya, ya, ya Calmao Calmao, tío Calmao Ahorita no estamos Del... Del rey babosa Creo que es su... Su... Creo que es su venganza, güey Por eso es que me está saliendo todo mal Este güey parece ráfaga, eh ¡Sí! No me... Nadie me quiere soltar el aguijón Ya, ya me acordé lo que es El aguijón Vamos Güey, ¿cómo vergas morí? No, no logro encontrar el antídoto Tercera puta, puta vez que morí Güey, ¿qué pedo ahora? Y ya estamos de nuevo de regreso No mames Hashtag Siler el noob Hashtag Ya no sé jugar terraria Hashtag sobre hashtag Chinguen su madre en América No, 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 no Vámonos, vámonos de aquí Vámonos para abajo Vámonos para abajo Saben que este pinche Saben que al aparecer Ese pinche letrerito Es que nos va a aparecer El pinche ojo de Cazulu Y no queremos ahorita El ojo de Cazulu Porque nos va a violar el cabrón Aquí está la puta caída, güey Esta es la parte de la pinche caída Donde nos morimos al idiota, güey Esta parte fucking es No mames, está muy grande Esta pinche parte de la caída, güey Pero no mames Yo por eso me subí en putiza Porque si bajamos Valimos madre Ay, qué buena, güey Qué buena que vea algo Ay, güey, qué buena Güey, no, no, no Me cagan los murciélagos Aquí siempre me ha cagado Los putos murciélagos Son la cosa más castrosa Que ha existido en Terraria Güey, no Bueno, y si se darán Gracias a que subimos Nos salió el ojo de Cazulu Vean Creo que es el día de los face Mátame, güey Mátame, mátame Córrele, mata, güey No bajes, no bajes Mátame, mátame, mátame Pinche ojo de Cazulu Mátame, güey Córrele, córrele, córrele No tengo todo el puto día A la selva ya voy a ir Cuando Qué hijo de tu puta madre Que me mates, güey No mames No te quiero matar, güey No te puedo matar No tengo buena equipación No tengo nada bueno, güey No mames, güey Es que tanto está tardando A ver, deja de quitarme La puta armadura Es que no mames Esto es increíble Que no me pueda matar Tan rápido Es que no se pase de verga, güey A ver Pantalones de esquí Sí Ahora sí, ya Ah, ni así Ni así, güey No mames No tienes dos de defensa Por favor Güey, no mames No nos daña nada ¿Qué pedo? Que el ojo de Cazulu Ya se hizo bien Fácil, ¿o qué? Bien No nos hace nada Ni saca Ni saca sus ojitos ¿Qué pedo? No estoy entendiendo esto, güey No me está sacando sus ojos Hasta me puedo tomar Una pinche poción Y como si nada ¿Qué pedo con el ojo de Cazulu, güey? No mames Ya lo hicieron más fácil Al ojo de Cazulu Vean cuánto vida Y eso que no tenemos vida, güey Pero para el ojo de Cazulu Necesitamos construir una plataforma Para matarlo sin problemas Porque Ay, güey Es tan castroso También este, güey Cuando se convierte Es una castrosidad, güey Mamada Si lo matamos ahorita, güey Pero hoy es el día De que Ziller Se muere en la selva Ziller El noob Ziller Todo, güey Güey Utiliza bien la magia No mami Nomás me estoy gastando La magia A lo idiota No, neta Estoy de que el ojo de Cazulu Lo hicieron más fácil Vean lo lento Que está haciendo Se me asasta Eso raro Es que hace mucho Que no combato con este, güey Porque Vean Vean lo lento que es Soy yo O neta Terraria Se pasó mucho de verga Con sus Malas actualizaciones Malas Malas jugadas Malas Mal todo, güey Neta Está Pinche mamada, güey Ven, cabrón ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver Mana Que este, güey No mames Podemos comprar dos Es neta Ven, cabrón Ven, ven, ven No te quiero ya ¿Para qué te quiero Con los NPC? Güey Ni siquiera se ha convertido Y ya está A la mitad de la vida Ay, ay Ya se convirtió Por fin Por fin Ya se convirtió El cabrón Mamada Si lo matamos Hashtag Chiller Sigue siendo el noob No mames Es que ya no juego Mucho Terraria Como antes No sé si por eso Ya me hice noobie No lo sé Pero Es que no mames No me pudo tocar Güey Qué pido Con estas mamadas Güey Neta No estoy entendiendo Estoy de que Son errores De Terraria Que no me esté Porque el ojo El ojo de Kazul Lo suelta unos ojitos Que te atacan Te dan vida Te dan mana Al caso de que Si los matas con mana Nada más Pero hasta a mí Se me está haciendo raro Está a mí se me está haciendo raro Esto, güey No sé si son errores De Terraria O cualquier otra cosa Aunque no me sorprendería Que fueran bug Y matáramos A dos putos jefes En un mismo Pinche capítulo Güey No me sorprendería Para nada, güey Porque yo Bueno Es como una compensación De las mamadas De que viví en la selva Puede ser que El pinche Terraria Me detectó Como un noob Y lo puso En modo super ultra En modo Siler Super fácil, güey Fácilmente No, no lo descartaría, eh Para nada lo descarto No mames No puede ser Que el ojo de Cazul Lo hicieron fácil No, no No queremos eso Queremos cosas chidas Ve, vean, vean Ya no le queda Nada de vida Es neta No me, no me la creo No me la creo No me la creo Ya va a salir Ya va a sonar la alarma No me la creo No me la estoy creyendo Esto, eh, güey A ver Con el car Ah, pero con el carme Sí, para hacer Para hacer más cosas Con el carme Sí Bueno Una espada de 22 De daño Me vale Me vale, verga Me vale Me vale Este pinche Pero bueno, ves Y leninos Aquí vamos Acaba este pinche Capítulo fail De Terraria Super ultra fail Eh No mames Es el Pinche episodio Más fail Que he tenido Durante esta serie Pero bueno Espero que les haya gustado Y que Fue la mamada Fue la mamada Al ojo de Cazulo Espero que les haya gustado Para Vamos a matar de nuevo Al ojo de Cazulo Porque Esto fue mamada Nomás necesitamos un lente más Y eso es todo Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Que lo compartan Y que se suscriban Para Se suscriben Y me apoyen mucho Espero que estén todos bien Y que tengan un bonito Y fin de semana Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video